No alcancé a coger Bueno, esperemos este corra chido ¿Qué pedo? ¿Por qué aparece que sabe quién murió? ¡Eh! 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 No, no se vale, no se vale porque yo no escogí carro ¿No? No alcancé a eso ¡Hola! ¿Dónde? Mira el de Juanito, ¿sí corre? Me hubiera puesto con armas para explotarlo al cual Lo levantó ¿Ese Juanito sí corre? Es el... no, es el X aún... ¿sabe qué? Es el que yo voy a escoger Más que no alcancé Timor Es que... No, es que... Me fui del lado y lo choqué Pero no, no quería chocarlo ¡Eh! ¡No me choqué! Este vato... Este vato me chocó cuando iba a llegar a la meta Se pasó de la ANSA ¿Es de una sola venta? Sí, se pasó de la ANSA, vato Iba a llegar a la meta y me... No me hechizo que mi carro Pele a velocidad y no subió Pensé que estaba más larga ¡No me hechizo... ¿No me hechizo el problema?